¡Buenas! Hoy vengo a hablaros de otras tres mujeres de la generación del 27 que probablemente casi nadie conozca. Ya sabéis que por mi anterior vídeo a este, si queréis verlo lo dejaré por aquí, por la i o lo que sea, pues que hubo unas mujeres que pertenecían a la generación del 27 pero que, bueno, nadie las mencionó y poco se sabe de ellas. Así que yo quiero en estos tres, dos, tres vídeos pues hablar un poco de ellas y que por lo menos, aunque mi audiencia sea poquita, por lo menos digamos que Booktube tenga algo chachi que contar. Quiero empezar hoy a hablaros de María Teresa de León que nació en Logroño en el 1903 y murió en Madrid en el 1988. Aquí hay un dato que en varias, pues, se contradicen y hay algunas que dicen que fue su tía la primera española en conseguir un doctorado en filosofía y letras y otras páginas que dicen que fue ella la que consiguió el doctorado en filosofía y letras. Pero bueno, una de las dos consiguió el primer doctorado en filosofía y letras. Así que creo que es algo importante. María Teresa de León estudió en la institución libre de enseñanza. Laboró escribiendo bajo un seudónimo en una revista, no mentiré, en una revista, no, en un diario de Burgos y publicó su primera obra junto a Rafael Alberti en el año 1929 que se llamó Rosa Fría y por si no lo sabéis, Rafael Alberti fue su pareja. Esta mujer es de las mías porque estuvo en un colegio de monjas y la expulsaron. Sí señor, mi sueño era que me expulsaran de un colegio de monjas y esta mujer cumplió mi sueño, o sea, hace ya años. Fijaos por qué la expulsaron y fue ni más ni menos que porque quería, bueno, ellas decían que se empeñaba en hacer el bachillerato, porque lloraba a destiempo y porque leía libros prohibidos. Por favor, que venga esa bruja. En 1928, después de un viaje a Argentina, publicaba sus primeras obras, Cuentos para soñar y la bella del amor, y con estas pues suman más de 20 obras que María Teresa León escribe en su vida. Ella no se fue de España durante la guerra, sino que se quedó en Madrid y fue gracias a eso que pudo escribir obras pues tan impactantes y tal, en las que ella reflejaba cómo estaba Madrid o España en esa época. Estas obras se llamaron Contra viento y marea y Juego limpio. Fue también dramaturga, actriz, y también podemos destacar que codirigió una obra de Lorca, una obra de teatro, que se llamaba Títeres de Cachiporra, y esta creo que la recuerdo de una profesora de literatura que tuve en el instituto, que no sé por qué repetía mucho este título de esta obra. Títeres de Cachiporra. Pero fijaos hasta qué punto la mujer estuvo olvidada en esa época, que no fue hasta 2003 cuando se reconoció su obra en una celebración por el centenario de su nacimiento. Así que imaginaos, a esa mujer se la reconoció formalmente cuando cumplió 100 años, que no los cumplió porque ya estaba muerta. La siguiente mujer de la que os voy a hablar es Rosa Chacel. Me encanta ese apellido, Rosa Chacel. Es que suena hasta guay, Chacel. Que nació en Valladolid en 1898 y murió en Madrid en 1994. Esta es quizá un poquito más reciente para, por ejemplo, las de mi época, porque en el 94, pues, bueno, 4 o 5 años. Tampoco es una cosa que yo recuerdo mucho de esa época. Digamos que Rosa Chacel tuvo la suerte de crecer en una familia liberal. También de tener a su madre, que era maestra y que ella se encargó de su educación en casa. Vamos a decir esto porque creo que es destacable. Aunque a mí no me gusta decir que alguien es hija de, nieta de, sobrina de, novia de, esposa de... No me gusta decir esas cosas, pero creo que es destacable contar que fue sobrina de Zorrilla. Se metió en estudios de arte, no sé si fue en la universidad, creo que sí, y se decantó por la escultura, pero abandonó esta asignatura para dedicarse más tarde a escribir. Ese fracaso dio a la mejor novelista de su generación. Llegamos a los años 20 y Rosa Chacel empieza a juntarse... A juntarse, como... Empieza a juntarse. Empieza a relacionarse con Ortega y Gasset y así es como empieza a colaborar en la revista de Occidente. Hasta que publica su primera novela, en 1930, publicó relatos cortos como Chinina Migone, creo que sé yo, no sé si es así, en 1928, o Juego de las dos esquinas en 1929. Y ya, en 1930, publica su primera novela, Estación, ida y vuelta. En el 33, esta mujer se muda a Berlín, muere su madre y tiene que salir de una crisis creativa, así que se muda a Berlín y luego volverá. Fue en los años 80, cuando comenzó a trabajar en RTVE Española. No, sí, en RTVE, Radio Televisión Española, cuando escribe muchas más cosas. De hecho, se encargaba de escribir los guiones para una serie basada en su novela Teresa. No sé si habréis visto esa serie. Yo recuerdo Celia, pero es que Celia no era suya. Teresa, no sé, mirad por ahí. Y ya os decía que fue en este corto periodo de tiempo, a partir de los años 80, cuando más seguido escribe y creo que es así, si vamos en intervalos, es los años en los que más escribe. Además, como digo. Y ya, por último, os hablé en el anterior vídeo de tres, en este os voy a hablar de otros tres, y ya para el siguiente, pues, ya veremos. La última, que ya lo digo siempre y no la menos importante, es Carmen Conde, que nació en Cartagena en 1907 y no sé de dónde murió en 1996. Imagino que en Madrid, como todo el mundo, pero en fin. No lo sé. Fue narradora, poetisa y maestra, además de la primera académica de la RAE. Hasta los años 20, pues, vive en Melilla, donde escribió como una especie de memorias que se llamaron Empezando la vida. Y a los 19 años empieza sus estudios de magisterio. Estas autoras, normalmente, según lo que he ido leyendo y recopilando, empiezan a darse un poco a conocer, un poco a escribir, gracias a revistas de autores que ya eran conocidos, porque eran autores y no autoras. Así que en 1928, pues, esta mujer empieza a escribir en revistas de Juan Ramón Jiménez, que no me acuerdo cómo se llaman, pero creo que eran dos. En 1929 escribe Brocal y en 1933 funda, junto a su marido, una revista que se llamó Presencia. En 1934 publicará, o publicó, Júbilos, cuyo prólogo lo escribió Gabriela Mistral y lo ilustró Nora Borges. En los años 40 fue su mejor época, en cuanto a escribir, se le refiere, aunque escribe bajo seudónimo. Desde el 44 hasta el 51, colabora en la Radio Nacional Española, el RNE, como lo conocimos, o como lo conocíamos, o como lo conocían. Y en el 49, quizás por la vuelta de su marido de la guerra y de todo que se quedó en Murcia, y yo qué sé, publica sus dos poemas más importantes, entre ellos Mujer sin Edén. Como dije al principio, entra en la RAE en el año 1978 y ocupa el asiento K. Entonces será cuando pronuncia su discurso poesía, 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 poesía ante el tiempo y la inmortalidad. La lástima es que a partir del año 82 empieza a anotarse en ella indicio del arceime, y bueno, ya antes de morir, poco antes de morir, pues dejó en el testamento que le cedía todas sus obras y las de su marido al ayuntamiento de Cartagena. Y ya está. Y bueno, que ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy, que si queréis ver el anterior y ver este después, pues os lo dejaré. Por aquí, en algún lado, no sé dónde lo dejaré, probablemente salga aquí en una I, o aquí también lo voy a dejar abajo. Que ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy, que muchísimas gracias por verme, y que nada, que como siempre nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.